Si ustedes se preguntan si hay motivos para reprobar a este gobierno, muchos de ustedes llegarán a la conclusión de que sí, efectivamente hay motivos para reprobar al Ejecutivo por la deficiente gestión que ha hecho de la crisis sanitaria, tanto durante el tiempo de confinamiento y el estado de alarma como ahora. No hay más que preguntárselo a aquellos que están incursos en los ERTE y sobre todo al sector turístico. ¿Qué pasa? Es un sector prácticamente en quiebra en estos momentos. Nadie se ha movido del gobierno para hacer campaña a favor de la situación de seguridad que realmente tienen nuestras playas, nuestras costas, nuestros lugares de destino para esos turistas británicos o alemanes o franceses. ¿Qué está haciendo la señora Laya, la ministra de Exteriores? Nada. Irse a Turquía o a Estambul. ¿A qué? No sé. Hablar de Santa Sofía en estos momentos cuando tenemos el problema aquí no está haciendo absolutamente nada. O se va a Gibraltar para hablar con Picardo. En fin, con esto quiero decir que hay motivos para reprobar al gobierno pero también es verdad que eso no se puede testar por más reprobación que se le pueda hacer al gobierno. Y no se puede testar por una razón, porque no hay elecciones a la vista. Probablemente no haya elecciones hasta dentro de tres años. O sea, que se cumpla la legislatura, que es lo más probable. Y todo esto viene a cuento de esa moción de censura, de ese brindis al sol que hoy ha hecho Abascal, líder de Vox, en el Congreso, anunciando la presentación de una moción de censura. De entrada hay que decirle al señor Abascal y a Vox que, por más razones que pueda haber para censurar a este gobierno, las mociones de censura no se anuncian, se presentan. Vamos, se presentan. Hoy mismo tendrá que haberla presentado. ¿Por qué tiene que esperar a septiembre? Eso le ha dado lugar, claro, a Pedro Sánchez, a que irónicamente se ría. Y le diga, hombre, señor Abascal, ¿qué pasa? Que como se tiene que ir de vacaciones, se va de vacaciones y luego a la vuelta en septiembre nos entretenemos con esta mocióncita. Claro. Es que no puede ser. Además, es un brindis al sol, porque sabe que eso no va a salir adelante. En estos momentos, este país lo que necesita fundamentalmente es que desde la política se trabaje de forma intensa para salvar puestos de trabajo y, sobre todo, vidas. Porque el virus lo tenemos aquí. No es tiempo de entretenernos y enredarnos con debates políticos estériles como una moción de censura que no va a llegar a ningún sitio. Si hubiera posibilidades de derribar al gobierno de Sánchez, ¿tendría justificación? Claro que tendría justificación que la presentara Abascal, Casado o cualquiera. Pero sabe ya de entrada que numéricamente está muerta esa moción. Han nacido muerta. Lo único que sirve, para lo único que sirve en realidad, es para dividir aún más a la derecha. ¿Qué es lo que va a hacer? Propiciar eso. Desde el punto de vista político, ¿por qué? Pues porque, entre otras cosas, todas las terminales mediáticas del gobierno están encantadas. Iban a trabajar a favor de obra. Iban a llevar este asunto como determinante, como si fuera lo último que iba a pasar en España. Y, desgraciadamente, lo que aquí está en juego, no es, en fin, estos debates estériles de política, lo que aquí está en juego son los puestos de trabajo de millones de españoles, la economía que sigue, en fin, errática, incierta y sin ninguna confianza de futuro. Y luego tenemos, por otro lado, el tema de la crisis, porque el virus, la crisis sanitaria, el virus sigue entre nosotros. Y a eso tenemos que dedicar el esfuerzo, no a debatitos y a mocioncitas que ahora mismo no vienen a cuento.